Hablábamos de esta desgracia que ha ocurrido hace 13 días. ¿Qué hacer? Bueno, frente a mí tengo a Paul Chejade, que es un empresario, que ustedes lo conocen, que siempre nos acompaña aquí, para hablar de temas bastante fuertes. Pero lo simpático de todo esto, y por eso lo he traído el día de hoy, es que Paul tiene un producto que ha ayudado realmente a limpiar los océanos sin dejar residuos cuando ha habido este tipo de problemas. Y al parecer, pues esto lo sabe muy poca gente. Entonces, te agradezco, Paul, que estés aquí. Muchas gracias. ¿En qué consiste todo esto? Bueno, cuando hay una contaminación ambiental de este tipo, nosotros lo que buscamos, es nuestro trabajo, tenemos una compañía que es americano-europea, nosotros lo que buscamos es regresar el ambiente, el medio ambiente, a un punto biológicamente activo. Claro, que puedan vivir bien los pescitos, las tortugas, todo. En el año 2002, cuando fue lo del Prestige, si mal no recuerdan, se trató de hacer en todos los tonos muchas obras para limpiar lo que era el mar que estaba frente a España, Portugal. Nos dimos cuenta que se dejó pasar el tiempo y hoy día los pescadores de esa área perdieron dinero, el turismo se destruyó plenamente y no se hizo nada. Hemos trabajado 10 años, pero jamás nos imaginamos un desastre natural de este tamaño. Y tan cerca a nosotros. Y tan cerca a nosotros. Entonces, antes de explicarte lo que es el producto, me gustaría que la gente tomara conciencia, porque una cosa es una foto, una noticia en inglés. Acá estamos hablando, no estamos hablando de un barco que tiene tanques con cantidad limitada de petróleo o cualquier tipo de producto químico. Estamos hablando de un afluente diario que no se ha podido cerrar. Quiere decir, esta era una base en la mitad del mar, con un tubo pleno abierto, el cual reventó. Al reventar, empezó a salir y a salir. Las autoridades de nuestro país se enteraron después de que esto había ocurrido. Murieron 11 personas, pero eso, por desgracia, no es lo más importante hoy día. En la cantidad de petróleo que está saliendo, independientemente que la traten de recuperar, tenemos que ser conscientes que por el viento y la posición geográfica, va a llegar a todas las orillas, a todas las playas. Quiere decir, se va a destruir todo lo que es pesca. Por toda la densidad, sobre todo. Claro, porque aunque dividan con químicos, nosotros tenemos que prepararnos hoy día, para limpiar lo que está más cerca a la playa. Porque aunque los químicos dividan lo que queda en el mar, se va a volver a juntar, como se juntaría el aceite si lo ponen en un vaso con agua. Y al juntarse, va a ser una sola mancha. Y esa mancha va a llegar a las playas, sea de toda la zona del sur de los Estados Unidos. Posiblemente, al pasar los callos, tengamos la desgracia de que esa mancha termine ensuciando las playas hasta casi la altura de Georgia. Y no hablemos de ensuciar, señores, por ensuciar, sino de que es lamentablemente un veneno para la vida silvestre que existe ahí. Señor director, quiero, si usted me lo permite, mostrarle y mostrarte, Paul, cómo fue todo esto, por qué se llegó a todo esto, porque realmente ha sido de última tecnología, fue con lo ultimito, ¿no?, que, perdón, que teníamos. Y es increíble que con lo último de tecnología, pues, exista este accidente tan nefasto y tengamos hoy por hoy, pues, la desgracia de reportar esto y prepararnos para un eventual, porque eso es lo que al parecer viene, un eventual desastre ecológico que ya está existiendo ahí, que viene por aquí también. Y una desgracia económica para todos nosotros, los bolsillos, atrás de cuernos palos. Por favor, con mucha atención, veamos lo siguiente. Y luego, por favor, quiero que estén todos atentos, porque vamos a demostrar qué es lo que están haciendo en este momento, cómo es que quedan las cosas y cómo es que quedarían con este producto. Vamos a ver el informe. Ni los 66.000 metros de barreras, ni los centenares de efectivos desplegados, ni los incendios de fuel provocados, han logrado detener la llegada de la marea negra a las costas de Luisiana y Florida ya ha declarado el estado de emergencia. Obama dice que su gobierno hace todo lo posible, pero el desastre, como la mancha, sigue creciendo. Cada día que pasa, el pozo vierte al mar 800.000 litros de crudo, que se ven así desde el cielo. Para taponarlo, estudian cubrirlo con una campana de acero de 100 toneladas, una posible solución que tardaría varias semanas. El desastre ecológico ya afecta a este delicado ecosistema, una zona de marismas en la que habitan 400 especies. También peligran las industrias pesquera y turística, y los planes de Obama de hacer nuevas perforaciones en la costa estadounidense, incluida Alaska. Sigo creyendo que las exploraciones petroleras son una parte importante de nuestra estrategia para asegurar la energía, pero siempre he dicho que hay que hacerlas de modo responsable. Una cosa, mira. Una base de ese tamaño cuesta un promedio de 500 millones de dólares. Hacer un hueco en el mar cuesta un promedio de 100, 150 millones de dólares. Los genios que crearon esto no lo aseguraron como debían. ¿No están genios, no? Supongo. La BP, que es una compañía inglesa, se ha comprometido a pagar todos los gastos. Los gastos para recuperar y indemnizar a las personas que tengan una desgracia. La problemática real, según lo que yo vi con mis ojos en España, es la siguiente. Los pescadores se quedaron sin trabajo. El turismo en el sur de los Estados Unidos y la Florida va a ir recayendo de tal manera porque nadie va a venir a playas llenas de petróleo en su arena. Tres, hacer un hueco para poder tapar la salida de petróleo a los genios de la ingeniería les va a costar un promedio de 100 millones y se van a demorar un promedio de 90 días. Quiere decir, si nosotros todavía queremos hacer algo, yo creo que ya es hora que en este país dejemos de lado los lobbyistas, los lobby que se preocupan de hacer sus grandes negocios por darle negocios a las empresas y nos abramos a todas las compañías que quieran participar de limpiar las playas, porque ahora el problema nuestro realmente es las playas y la cercanía a la costa y al mismo tiempo ver cómo poder utilizar a la gran parte de la gente que está sin empleo, bajando costos. Todos los que producimos químicos en todo el planeta deberíamos preocuparnos de bajar nuestros precios lo más que pudiéramos para poder utilizar nuestros químicos, dar trabajo a la gente que está desempleada y podemos tratar de limpiar hasta donde se pueda, porque el problema de la mancha, que nadie quiere aceptarlo porque nadie lo dice, el problema de la mancha es que va a seguir, la mancha sigue flotando. Mejor dicho, independientemente del desastre natural, las playas van a quedar manchadas. A través de los callos va a pasar el petróleo, la mancha de petróleo, y por las mismas corrientes que la saben muy bien aquellos que viven en la Florida y los vientos que se vienen ahora por la temporada, eso va a desaparecer todo el turismo de nuestras playas. Mejor dicho, lo que deberíamos hacer ahora, definitivamente, lo que debemos hacer ahora es juntarnos todos aquellos que tenemos alguna solución. Nosotros trabajamos en lo que es descontaminación principalmente en Europa, en Europa, en África, en otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque acá en los Estados Unidos, gracias a Dios, nunca había habido un problema de este tamaño. Pero yo creo que es tiempo de que todos abramos posibilidades, cada uno exponga lo que tiene, y en vez de pensar en lobbies o grandes compañías o grandes instrumentaciones para hacer algo, se citara a todos aquellos que tienen soluciones, bajaran sus costos al mínimo, porque estamos tratando de ver cómo salvamos nuestro Estado y nuestra ciudad. Mejor dicho, si este petróleo contamina las playas del sur de la Florida, mejor dicho, si hoy día la situación económica es desastrosa, va a ser catastrófica. Lamentablemente es lo que está ocurriendo y ahora ya están sintiendo los hoteles donde se les ha cancelado a muchísimas las reservas y esto hace que se tenga que despedir a las personas. La cuestión es muy simple. Hoy día tenemos muchos problemas latentes, sociales y económicos, pero el que toda nuestra costa esté contaminada es realmente una catástrofe, en todo sentido de la palabra. Podemos realmente ayudar a que nuestro mar quede lo más limpio posible y preservar la vida de nuestros animales. Yo quisiera darte una pequeña explicación. Nosotros lo que hacemos con esto es lograr la división de la cadena molecular. Al dividir la cadena molecular, ustedes saben que el petróleo demora casi 5 millones de años en biodegradarse. Entonces, al dividir esa cadena molecular, ayudados por esta clase de productos como el MPCD y Biosinfo, que es un tipo de bacteria que es positiva para el medio ambiente, aceleramos la biodegradación. Nosotros hemos tratado este tipo de problemas, sea en África, en Europa, principalmente en Italia, donde llevar toda la arena, la tierra, el agua de un lago contaminado de hidrocarburos hubiera costado una fortuna llevarlo a un cementerio químico, que es lo que hacen las refinerías normalmente. En los últimos años las refinerías lo que están haciendo es biodegradar lo que contaminan. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer y proponemos? Lo mismo que propusimos hace 8 años para lo del Prestige, pero se dejó estar, se dejó olvidar del Prestige después de 8 años y fue una catástrofe total. Esto es una catástrofe lo que ha ocurrido hace 13 días. Están tratando por todos los medios posibles de tratar de mermarlo, pero esto tiene graves repercusiones económicas. Aquí nos vamos a quebrar económicamente y ya nos estamos quebrando y va a haber más desempleado. El desastre que ha habido envuelve a varios estados, por consiguiente es un desastre nacional. Al ser un desastre nacional, el presidente de los Estados Unidos, al igual que aquellos que manejan a nivel nacional la situación como país federal, porque queramos o no somos un país de muchos estados juntos, tienen que tomar decisiones. Si las decisiones de limpiar cada playa va a estar acorde a cada condado, vamos a tener un problema de amigos y amigos que nunca nadie va a llegar a hacer nada. Acá lo que yo puedo hacer es invitar a todos los productores de productos químicos en todo el planeta y que cada uno trate de bajar sus costos lo más posible y proponga una solución. De tal manera que al mismo tiempo que vamos a dar empleo, vamos a poder limpiar nuestra costa y vamos a tener playas como las conocemos hasta el día de hoy. Porque a partir del próximo domingo, según las imágenes del satélite, ya los callos que son bellos van a estar manchados de petróleo. ¿De qué manera podemos nosotros realmente limpiar con estos productos? Acá tenemos por ejemplo lo que es aceite quemado. ¿Qué vendría a ser el petróleo? Entonces echamos tres gotitas, ¿no? Para que tú veas cómo va a quedar el problema. Hacemos lo mismo acá. Ahora, lo que yo quiero explicar es lo siguiente. Imaginemos que esa es una contaminación. Hoy día se están usando muchos químicos y hay que tener mucho cuidado porque son tóxicos e irritantes. Quiere decir que todos los peces, todos los animalillos que hay, ya están muriendo en este momento, echamos acá cinco gotas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá echamos el MPCD, que es nuestro producto. ¿Ok? Y hay muchos más que son similares, que hacen lo mismo en el mundo. ¿Qué es lo que hacen todos los desgrasantes del planeta? Dividen la cadena al punto que se limpia. ¿Pero cuál es la problemática? La problemática es que después de dividirla, lo que queda se vuelve a juntar y lleva esa mancha hacia la costa. En este caso, el problema lo tenemos en el agua. Entonces agregamos agua, agua normal, natural, en ambos casos. Ah, mira este. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está que con los químicos que están usando ahora, lo que van a lograr, si lo puede enfocar la cámara, es que las pequeñas moléculas se dividan, las partículas se dividan. Entonces, si tú mueves esto, vas a ver que se vuelve a juntar. Ajá. A ver, permítemelo. Vamos a taparlo. A ver, señores. Ahí. Checking well, Patricia. A ver, ok. Ok. Vamos ahí. Acá tenemos nuestro producto. Nuestro producto, ¿qué es lo que hizo? Empezó a dividir la cadena molecular, a mezclarla. Al mezclarla y dividirla, la sigue dividiendo y sigue trabajando al punto de que las bacterias del medio ambiente o el biosinfo, que es una bacteria que ayudaría a acelerar el proceso, haga que esto termine siendo biodegradable totalmente. Te voy a mostrar qué es lo que pasaría al final. Ajá. Ponemos en una servilleta esto. Ajá. Entonces, tú puedes mostrar cómo quedan las partículas, que es así como después se van a juntar y van a llegar a la orilla. Ah. Este es el primer caso. Al llegar esto a la orilla, en el tamaño del derrame que hay, lo único que la gente va a ver es sus playas llenas de petróleo. Tu hijo va a ir a la playa, va a llegar con los pies con petróleo. Y toda la flora y la fauna va a morir alrededor de eso, que es lo que tenemos que evitar para que no ocurra lo que pasó en España. El problema es que nadie quiere ver más allá. Hoy día están viendo quién va a ganar o no va a ganar con los 3 mil millones de dólares que podría pagar la DPI por limpiar. Y lo importante es que los fabricantes de químicos bajemos los precios a tal punto, ¿para qué? Para que sea asequible y podamos realmente limpiar y demos trabajo a la gente de nuestras ciudades. O si no, la florida va a perder el encanto que tiene el día de hoy. Eso es con el producto. Esto es con el producto que divide. Lo que quiere decir es que se va biodegradando. Este es el que están usando en este momento. Y este es el que estás sugiriendo tú. Sí. Ahora, quiero que la gente tenga claro que solamente con un proceso de echar un producto para dividir la cadena molecular, no se va a llegar al punto de la biodegradación. En un proceso de este tipo necesitamos algo que divide la cadena molecular y al mismo tiempo tenemos que ayudarnos con bacterias. Ahora, nosotros proponemos, porque en Europa, como es más pequeño, tenemos problemas de contaminación como en los Estados Unidos. La diferencia es que no hay dónde dejar lo que nos sirve. Hoy día, por primera vez en la historia en nuestro país, se destruye casi todo el sistema de playas y casi toda la pesca por consiguientes tiempos de que limpiemos la orilla. ¿Cómo se hace? Se echa este tipo de producto. Este producto hace la división que tiene que hacer. Usamos herramientas maquinarias para que vayan moviendo la arena sin tener que transportarla a ningún lugar. agregamos las bacterias que son positivas para el medio ambiente y con eso volvemos todo el sistema a lo que era anteriormente. Es la única solución que es lógica y que llevaría a la solución. Y tú sabes que yo me he quedado sorprendida. Esperemos que realmente las autoridades hagan lo que deben de hacer. ¿Cuál es tu teléfono para contactarte? ¿O dónde te deben de contactar? Pueden ver lo que nosotros hacemos. Nuestra compañía es la A Construction and Development. Acá en los Estados Unidos nos representa Vanguard Technologies. Mejor dicho, nosotros somos un grupo de sociedades europeas y americanas que trabajamos en conjunto. Nos hemos conocido anteriormente porque dedicamos gran parte de nuestro trabajo a servir a la sociedad con una fundación que es Solidarity. Sí, eso lo sé. En este caso, la compañía Vanguard Technologies, cuyo presidente es el señor Diego Suárez, es un señor cubano conocido, es un señor respetable, es quien representa nuestros productos y nuestro sistema. Ahora, yo como ciudadano americano, con las empresas europeas y americanas que trabajo, hemos llegado al acuerdo de tratemos todo de bajar costos, tratemos de ver equipos de personas para contratar y ayudar de esa manera al gran desempleo que hay y preparémonos porque en el momento que nuestras playas queden sucias, la Florida perdió el encanto. Ya saben, señores, muchísimas gracias, Paul, por habernos dado realmente esta gran luz en medio de tanto caos que estamos viviendo después de estos 13 días de catástrofe. Señores, aquí está una de las soluciones. Yo creo que es la solución más coherente. Esperemos que puedan contactar al señor Paul Yajade, las autoridades. Nos vamos rápidamente a un corte comercial. ¿Cuándo regresemos? Aún hay más aquí en el Trenos Lunes. Pasa la voz.